No, no, tiene mi, mi, mi. Bueno, ni la quería. ¿Qué tiene? Oh, tengo una bomba. Dijeron que cato. Vamos a cato. Yo les hago caso. Dijo, hey, hey. Oh no, dios. Yo tengo la bomba. Deja de saltar arriba mío. No soy. Ok, nice. Planta, planta, ya te cubro. Bueno, todos te cubrimos, que mierda. Te planteé en un sitio feo, pero está igual. Eh, hay una en cat. Cat, cat, cat. Ok. Mate uno. City, city. Me hizo mierda. Matamos otro. Ay, por la bajadita. ¿La ven? En city, creo. Lo mato ese. Oh yeah, pepe. Mira, ahora se van a dar cuenta de lo de mi canal, por qué no subo CSGO. Eso, eso, está bien. ¿Vi? Vi. Vi. Parece que no quiere vivir ese. Me importa una mierda la vida, eh. Voy a tirar un flash. Oh. Ahí uno en el fondo. Lo cagaron a tiro. Nice. ¿Por qué tengo la bomba de nuevo? Ay, me dio un susto ese. XD. ¿Qué dijo? ¿Dónde? Ah, adentro. Town. Ah, están con él. No estoy haciendo nada, pero mientras ganemos yo estoy feliz. Vamos a hacer rush, rush, rush. Pero igual tengo una de juego. Ah, no veo nada. No veo nada. ¿Sigo pipo o estoy muerto o estoy en el cielo? Tengo miedo. Eh, creo que van a entrar. Están a la derecha, eh, en el coche. Uy, perdón. Sorry. What the fuck? Es que puse... La cosa para hablar en el habit. Crash. Wow. Me mató enseguida. Vamos, counter. No apunto a la cabeza. Siii, una asistencia. Me siento útil. Siii, una asistencia. Me siento útil. Veo. JT. CUT, CUT. Júca. Un CT. que malo soy he matado a nuestro amigo y un au oh no dios, las ultimas balas vamos crey, falta u2 van a mataa 1 ct 1 ct eeeh, cut, cut ok, eso es mi lida se han muerto de mis amigos ah no quiero que me maten espera, es un minuto, que aburrido van a morir todos aquí, mira me da igual todo toma, viste que este arma es buena hay otro viento seguro van a venir por ct cut, cut, cut pero donde lo mataron es? en cut creo estoy confundido están en cut, no? ok no, estamos nice tengo la bomba hay una ahí tiro bomba de humo oh oh nice oh nice enfrento hay una la bomba no se Se la dios todo a la cara Vos se la dios NO! Matalo No estoy allí Han... Han... Hanan... Hanan! He... 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 Es para pegarlo Noooo Teneré Tío, ¿tú no estábamos viendo? Te da 5 de vida Vos, ran, bitches Yo soy muerto porque tengo 5 de vida Soy muerto Me voló tu pistola casi y le sacó un ojo a este jajaja pago 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 peque igual mato de singular hay uno ahí ¿eh? cuidado cuidado, escaler auto est Crystal Oh, tiene esa arma asquerosa Estamos muy empatados Vamos a dos Eh, no tengo balas Eso, eso, eso Te da el tiempo, te da el tiempo Oh no Te da el pocket, te quedo acá Nice Oh, ho ¿De dónde salió eso? No sé, pero solo vi la cabecita Y el grupo no fue Oh, ves, mira No, ya no 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 te dije ¿otro flash? uuuh vi 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 go 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 oh dios, escucha ok, ahora tenemos que cubrir la bomba esta fuera nice quiero flash uuuh, me hizo miedo abajo, abajo 2 2 ¿solo queda ese? si ando a ok, de igual no quiero morir no quiero morir no quiero morir no 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 ok 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 no 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 Un poco más. YOLO. Es todo, nada, Kri. Yo voy a... P90 YOLO. A B? Te vamos todo con la P90, me parece. Es que con la P90 puedes saltar y disparar y todo. Con las otras también es bastante ok y se puede... Tiene más precisión. Vamos a catar. Qué malo soy, tengo a lo mato. Yo fui por atrás. Voy a agarrar por atrás. Oh, ya está muerto Kri. No me mate, tengo poca vida. Yo no quiero morir. Me gusta esta. Mi reflejo. Estoy cubriendo la bomba. Pero está acabado. Creo que es la bomba. Creo que es la bomba o la mi. Eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta en... ¿En la bomba? GG. 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 Disculper kill. Great. Todos ganan algo menos que me. Yo gané algo porque subí nivel. No, 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 no. Cut, cut, cut. Help! Never mind. Oh, yeah, I got it. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, yeah. Oh, my God.